Al subrayar los aspectos sistémicos relacionales de la patogenicidad, no pretendemos desconocer la validez de la psicopatología individual o las consideraciones interaccionales normativas. Estos dos ámbitos tradicionales del conocimiento ofrecen aportes suplementarios del enfoque sistémico, relacional y profundo de la salud y la difunción. Tampoco pretendemos proponer otra serie de juegos a los que juega la gente, entendemos que los libros mayores éticos se encuentran en un nivel más profundo de determinación existencial que los juegos, aunque la opción de practicar estos juegos es un importante aspecto de lo que entendemos por dependencia óntica, entre personas interrelacionadas en forma estrecha. La transformación del modelo individual en conceptos sistémicos, multipersonales, requiere algo más que una manipulación semántica. El concepto de equilibrio relacional no reemplaza al concepto de psicología individual profunda, sino que se entrelaza con él, tanto en sus aspectos experienciales como en los propios del desarrollo. Una relación equilibrada favorece el sano crecimiento individual. Los criterios de ese equilibrio son peculiares de cada relación. No excluyen el conflicto y la desilusión, o, llegado el caso, una cierta proporción de las condiciones que pueden desequilibrar una relación. El individuo también contribuye al equilibrio de sus relaciones mediante su disponibilidad, acciones y personalidad. Equilibrio y desequilibrio implican un estado cambiante de la justicia y la equidad de las relaciones. El libro mayor incluye las consecuencias del desequilibrio y los esfuerzos de los participantes por restaurar el equilibrio, la carga implícita de preocupación que tiene un progenitor respecto del matrimonio desgraciado de sus propios padres, su amargura por las consiguientes carencias tempranas que ha sufrido, su envidia de la infancia comparativamente más feliz de su esposa, su cólera por el papel que le cabe en suerte, de tener que ser el miembro racional y pacífico de la familia, etc. son todas partes de la contabilidad que tiene que saldarse por lo menos parcialmente en el curso de sus actuales relaciones. El hecho de que el resultado total final del libro mayor pueda verse desequilibrado en cualquier momento no es el determinante crucial de la salud frente a la patogenicidad de una relación. Como exige hacer un nuevo esfuerzo por llegar una vez más al equilibrio, el desequilibrio transitorio contribuye al crecimiento en las relaciones. Sólo el desequilibrio fijo e inalterable, con su consiguiente pérdida de confianza y esperanzas, deberá considerarse patógeno. Como nuestro concepto del equilibrio dinámico en el balance corresponde a los libros mayores de justicia en las familias, sus dimensiones principales incluyen el mérito, la obligación y otros aspectos éticamente, significativos de las relaciones. Por consiguiente, aunque tenga importancia con respecto a la salud de los miembros individuales, el equilibrio nunca puede determinarse a partir del grado de tensión psíquica o satisfacción de un solo miembro, sin consideración por la justicia del otro u otros desde su punto de vista. En consecuencia, la patología relacional de los individuos tiene que traducirse en términos sistémicos de patogenicidad. Aunque destacamos que el libro mayor de méritos en relación con la justicia es la estructura relacional básica que exige un balance equilibrado, tenemos conciencia de muchas necesidades y aspiraciones individuales que deben, todas ellas, balancearse en estos libros mayores. Las necesidades instintivas de afirmación de sí y seguridad que tienen los individuos son ejemplos de factores adicionales que afectan este balance real de los libros mayores relacionales. Aunque destacamos que el libro mayor de méritos en relación con la justicia es la estructura relacional básica que exige un balance equilibrado, tenemos conciencia de muchas necesidades y aspiraciones individuales que deben, todas ellas, balancearse en esos libros mayores. Las necesidades instintivas de afirmación de sí y seguridad que tienen los individuos son ejemplos de factores adicionales que afectan este balance real de los libros mayores relacionales. Aunque en lo individual no se llegue a poseer la necesaria normalidad o salud, incluso así pueden forjarse relaciones equilibradas. Por ejemplo, un individuo mentalmente retardado puede adecuarse a determinadas relaciones que resultan equilibradas tanto en lo que atañe a sus requerimientos como a los de la otra persona. Como el equilibrio significa reciprocidad, la interacción de la persona sana con la retardada requerirá una contabilidad asimétrica a fines de mantener ese equilibrio. El principio básico de justicia puede orientar a las partes para que elaboren una equidad satisfactoria en las interacciones. Lo mismo ocurre respecto de las relaciones existentes entre dos o más partes cuyo poder es desigual, siempre que exista un vínculo de apertura o integridad de la contabilidad. Las relaciones desequilibradas durante mucho tiempo entrañen una psicopatología individual de por lo menos uno de los participantes claves. El desequilibrio en la reciprocidad de una relación nunca es estático ni permanece estancado y a menos que pueda restaurarse el equilibrio, genera en forma progresiva una tensión cada vez más explosiva. Aunque son difíciles de separar las implicaciones nocivas del desequilibrio de las propias de la explotación, la esencia del desequilibrio radica siempre en una cadena de procesos sociales más que en la iniciativa o los actos de un individuo. El desequilibrio trasciende los propios hechos o faltas conscientes. Por ejemplo, un sistema de relaciones basado en la negación de la reciprocidad puede mantenerse de buena fe sobre una base económica o de poder. Los padres pueden librar batalla con las sombras de su propia explotación pasada usando, sin saberlo, las vidas de sus hijos para saldar cualquier supuesta injusticia de la infancia. La patología es un concepto médico individual. Su contrapartida, en un nivel sistémico multipersonal, debe definirse como una configuración relacional patógena. En la actualidad no contamos con un lenguaje apropiado para describir la patogenicidad familiar. Tradicionalmente, se la ha designado tan solo por medio de las psicopatologías individuales resultantes de los miembros de la familia. Sin embargo, como especialistas en terapia familiar, debemos definir una gestal estructural, causal y descriptiva apropiada, en vez de basarnos en una mera sumatoria de patologías individuales. La empresa requerirá el uso de los conceptos de lealtad, justicia y orden del universo humano como pilares. El desorden de la gestal sistémica de contabilización de méritos no es menos real que la patología, la psicología o la fisiología individual. Tal como lo explicamos anteriormente, el individuo integra un sistema de relaciones a raíz de sus compromisos de lealtad. Está comprometido con la familia por medio de obligaciones tanto manifiestas como invisibles, que a su vez son reguladas y equilibradas de modo permanente por las interacciones de ese miembro. Hay una tendencia universal a esperar una compensación justa por los propios aportes y a pagar una compensación justa por los beneficios recibidos. Pero ciertos factores sobrecargan a los miembros de un sistema de relaciones y les impiden llevar un libro mayor de justicia equitativa. Describiremos los medios por los cuales las familias niegan o evaden su responsabilidad y por ende inducen la existencia de pautas relacionales patogénicas entre sus miembros. Sostenemos que el conocimiento de las propiedades del libro mayor es más importante, básicamente, que el conocimiento de las pautas manifiestas. A la gente puede resultarle natural satisfacer obligaciones simples en el toma y daca corriente manifiesto de sus interacciones sociales. No obstante, la responsabilidad a largo plazo por la contabilización de obligaciones de vengadas comienza a representar una carga para el individuo, la que exige tanto una memoria ordenada como la capacidad de posponer el balance de los libros mayores. La consideración de las obligaciones de vengadas de toda la familia plantea exigencias aún mayores. Cuanto más numerosa sea la familia extensa, más amplia será la gama de posibles beneficios emocionales para los miembros, pero más vasto será también el alcance de la jerarquía de obligaciones. Las raíces de las obligaciones pueden hallarse varias generaciones atrás y estar fuera del conocimiento de los vivos. De esto se desprende que uno de los requerimientos de un sistema de relaciones familiares sano o que promueva el crecimiento, reside en poseer reglas y criterios sobre las obligaciones y la autonomía individual permitida que sean relativamente accesibles. La claridad de las reglas que determinan el modo de llevar el libro mayor contribuye a crear una atmósfera de confianza básica en cualquier grupo social. Es ante la falta de tal claridad cuando aparecen las manipulaciones, las sospechas y el resquebrajamiento de la justicia. Sobreviene el caos o la implantación de una autoridad rígida como defensa contra aquel. El conflicto de lealtades es intrínseco a cualquier tipo de vida familiar. Toda autoafirmación individual constituye un desafío para con la lealtad familiar compartida. A ella se suman más lealtades conflictivas cuando el joven adulto está listo para forjar nuevos lazos responsables con sus pares. A menudo el matrimonio provoca enfrentamientos entre los dos sistemas de lealtad de las familias originarias, además de las exigencias que plantea ambos cónyuges en el sentido de equilibrar el balance de su lealtad conyugal frente a las lealtades debidas a sus familias de origen. Postulamos que los determinantes relacionales más profundos del matrimonio se basan en un conflicto entre la lealtad no resuelta a cada cónyuge con la familia de origen y su lealtad hacia la familia nuclear. Llamamos lealtad original a la obligación no resuelta para con la familia de origen. La lealtad original no guarda proporción necesariamente con los verdaderos cuidados prodigados con amor por parte de la unidad parental. Dicha lealtad puede centrarse en una abuela o tía, en los hermanos de crianza, en una casa, ciudad, subgrupo cultural o país, e incluso en una madre enferma de manera irremediable y supuestamente incapaz de cumplir sus deberes maternales. Cuando un hombre y una mujer contemplan la idea del matrimonio, su lealtad, para con la unidad familiar nuclear prevista, debe alcanzar tanta importancia en profundidad como para que puedan superar sus lealtades originales. Otros componentes de su motivación y de su capacidad para equilibrar su nuevo compromiso se originan en el instinto de reproducción, que consiste tanto en la atracción heterosexual como en la lealtad mediatizada para con los hijos que han de nacer de esa unión. El afecto, o sea, la capacidad de amar y ser amado, es otro factor del compromiso. Un tercero es la fantasía anhelante de crear una unidad familiar mejor que la de la familia de origen. En determinados casos, esto se extiende a un sentimiento consciente de rescatar al otro o ser rescatado por el otro de una situación indeseable, nociva, vergonzosa o penosa. Otros factores de equilibrio adicionales son el hecho de ajustarse a las expectativas de la sociedad, compartir los valores del grupo o de pares que forman otras jóvenes parejas casadas, así como la dignidad de la paternidad y los derechos de familia, un sentido de seguridad, satisfacción por querer a otro y ser querido y mutua amistad. Todos estos factores deben predominar con el fin de permitir a los cónyuges ejercer un contrapeso respecto de su vínculo de la etapa original. Sin embargo, incluso en el caso de que se dé un refuerzo mutuo óptimo entre dichos factores, los compromisos originarios de lealtad sólo pueden ignorarse parcial y temporariamente. Si no existe alguna forma de reconciliación o reelaboración, estos compromisos de lealtad originales inconscientes en su mayor parte tienden a socavar los nuevos compromisos. El hecho de experimentar la tensión de dicho conflicto hace que mucha gente rehúya el compromiso matrimonial, se muestre agudamente perturbada en el momento de formalizar el compromiso, recurra a medidas defensivas, neuróticas, de autosacrificio en un esfuerzo por salvar éticamente el conflicto, o rompa su matrimonio. Una joven mujer ganadora de varios concursos de belleza provocó una grave tensión a sus conservadores padres cuando se mudó a un departamento independiente y les dio a entender que tenía numerosas aventuras amorosas. Tras varios meses de existencia rebelde, se comprometió con un joven. Sin embargo, en vísperes de la boda ella decidió romper el compromiso, declarando que no merecía casarse. Sobre la base de su conducta se le diagnosticó psicosis y fue internada. Al cabo de varios meses de terapia familiar, la joven fue dada de alta, tras lo cual su propia madre se convirtió en la paciente principal, aquejada de un estado de depresión que duró mucho tiempo. La hija reconoció luego su capacidad para tener una ocupación útil y para la vida en sociedad, pero siguió eligiendo compañeros del sexo masculino con los cuales siempre tenía una buena excusa para no casarse, en tanto que se mantenía a completa disposición de sus padres. En otra familia de mentalidad tradicional, ninguno de los tres hermanos, activos e insólitamente exitosos, contrajo matrimonio antes de los treinta años. Cada uno de ellos decidió casarse sólo después de oír el consejo de los padres en este sentido. Interesa advertir que el padre le servía leche caliente en la cama a los tres hermanos, aún mucho después que hubiesen cumplido los veinte años. En otra familia, con cuatro hijos de más de treinta años, sólo un hijo varón se había casado. Este hombre comenzó a padecer un estado de depresión psicótica poco años después de contraer matrimonio. Posteriormente, perdió su trabajo y a pesar de su inteligencia y un título universitario, volvió a trabajar en la tienda paterna como empleado de despachos y conductor del camión. Su padre le pagaba un sueldo bajo y nunca llegó a nombrarlo socio del negocio. Su esposa defendió sin éxito su lucha por la independencia y por recibir un tratamiento justo dentro de la propia familia del hombre. Cuando más adelante él se vio afectado por una dolencia, rechazó los devotos cuidados de su esposa y hasta el fin de sus días profesó una lealtad exclusiva hacia los miembros de su familia de origen. El sistema matrimonial puede servir de muchas maneras como depositario transitorio de la lealtad o la confianza. En épocas remotas el contrato matrimonial se basaba en convenios entre las dos familias de origen. De acuerdo con los mitos de nuestra época debe apoyarse en la atracción sexual y el afecto entre las partes. La unión matrimonial si bien no se funda en una relación de sangre está dirigida a gestar una lealtad tal mediante la generación de la prole. Idealmente los padres también forman un sólido equipo unido por la lealtad brindándose apoyo mutuo para lograr emanciparse en forma responsable de sus familias de origen. Sin embargo probablemente debido a las implicaciones éticas de dependencia las alianzas de lealtad verticales transgeneracionales aunque a menudo negadas o minimizadas tienen sus bases más profundas y son más fuertes que las horizontales. Todo sistema de lealtad puede caracterizarse como una contabilización ininterrumpida de obligaciones con saldos que en forma alternativa son positivos o negativos. Las muestras de solicitud e interés se suman al balance positivo en tanto que toda clase de explotación va en desmedro de él. Tradicionalmente se presupone que el equilibrio existente en el balance entre los padres y sus familias de origen es fijo. Parte de nuestros mitos dicen que la paternidad es una avenida unilateral para dar y la infancia para alentar una dependencia también unilateral. Cabe presuponer que el progenitor se ajustará al statu quo en relación con sus frustraciones del pasado. Sin embargo se supone que todo aquello que pueda devolver emocionalmente habrá de dárselo a sus hijos. Nuestro concepto de la autonomía relacional pinta al individuo como un ser que mantiene un diálogo modificado aunque plenamente responsable y sensiblemente interesado con los miembros de la familia de origen. En este sentido el individuo puede alcanzar la libertad necesaria para trabar relaciones plenas y por completo personales solo en la medida en que sea capaz de responder a la devoción paterna poniendo interés de su parte y dándose cuenta de que el hecho de recibir guarda intrínseca relación a su vez con el hecho de tener una deuda. En consecuencia la lealtad no es sinónimo de amor o de emociones positivas aunque la calidez emocional es inseparable de una sensibilidad para con la justicia de las situaciones humanas en la terapia familiar presuponemos de entrada e investigamos en forma activa el modo en que todo progenitor tiene ocasión de efectuar un intercambio de lealtad más perfecto y dotado de mayor reciprocidad con su familia de origen quizás una actitud más generosa redunde en una compensación benéfica para el mismo padre aún cuando su propia dependencia respecto de la familia de origen nunca pueda gratificarse para liberarse de esa deuda original y de la culpa por su falta de interés el progenitor puede aprender a obtener una gratificación a partir de la relación que todavía mantiene en forma cada vez más generosa con el abuelo anciano o enfermo como si este último fuese su propio hijo la naturaleza de los balances de obligaciones es intrínsecamente dialéctica por cuanto el hecho de dar más puede ser el camino para recibir más en una determinada relación este movimiento perpetuo que es característico de la dinámica relacional se basa de manera parcial en la relación antitética entre el poder y la obligación aquello que en apariencia se cede en términos de una posición de poder autoafirmativa mientras se cumple una obligación para con un tercero mejora al mismo tiempo la propia posición en términos de las cuentas de culpa de la naturaleza dialéctica de las relaciones entre padres e hijos se desprende que cuanto mayor sea la auténtica preocupación que demuestra el padre por el crecimiento del hijo más probable es que progenitor obtenga satisfacción emocional el descuido o la explotación de los hijos constituyen un falso ahorro de inversión de energías inevitablemente se vuelven contra los padres en forma de daño narcisista y culpa con pérdidas para todos los interesados aunque el sistema aparento filial de lealtad y confianza debe brindar un autorrefuerzo positivo requiere una preparación derivada de la maestría del padre para conciliar sus obligaciones de lealtad hacia una familia de origen el progenitor puede utilizar la capacidad de afecto innata del hijo para volver a poner les combustible a sus propios suministros de confianza básica fenómeno que describe Harlow en relación con madres monas que han sido privadas de cuidados maternos y en sus crías la creciente autonomía del niño plantea un conflicto con el sistema vertical de lealtades la autonomía es un concepto engañoso a menos que se lo interprete en términos relacionales debe abarcar la capacidad para establecer un nuevo equilibrio entre compromisos verticales y horizontales más que el abandono de los primeros el niño no se vuelve leal a sí mismo en un vacío el desarrollo autónomo exige que el hijo se libere de la forma de lealtad exclusiva que lo ataba a la familia de origen y se aboque a las relaciones con sus padres y su cónyuge mientras establecen un nuevo equilibrio entre las antiguas y las nuevas lealtades los adolescentes parecen estar capacitados para relacionarse con la sociedad como un todo y asimilar las ideas de progreso ciencia arte etc como sustitutos de las relaciones humanas el concepto de Erickson de una moratoria del desarrollo viene muy a cuento una moratoria consiste más en una resolución postergada que en el abandono de las lealtades originales dicha moratoria puede ser extraordinariamente prolongada cuando el individuo se mantiene en un estado de estancamiento relacional aparecen síntomas de una patología individual y por debajo compromisos de lealtad vertical irresolubles e inalterables aunque ya se los haya denunciado en ciertos sistemas familiares cualquier movimiento en pos del logro de una autonomía por parte de un niño constituye una imperdonable deslealtad a la inversa la incapacidad para desarrollar autonomía es explorada en forma abierta pero valorada de manera encubierta como prueba de un compromiso de lealtad para con la familia de origen a los efectos de sustentar un sistema relacional viable en cualquier familia la creciente independencia de los hijos debe ser reequilibrada constantemente en formas más maduras de compensación de la deuda de gratitud para con los padres la autonomía en el sentido que nosotros le adjudicamos no debe ser conceptualizada en términos funcionales ejecutivos o de eficacia una autonomía ejecutiva absoluta significaría la antítesis de la lealtad la solicitud el compromiso o incluso la capacidad de relación coloca al individuo en una posición de aislamiento centrado en sí mismo la emancipación respecto de la excesiva dependencia propia de la infancia gira en torno del éxito en los intentos que efectúa el adolescente por hacer un nuevo balance de las obligaciones de lealtad esto tiene que ser destacado a raíz de la indebida importancia que los especialistas en terapia individual le asignan al corte unilateral de las manifestaciones de dependencia en la etapa de individuación de los adolescentes es cierto que durante la etapa de maduración el adolescente debe aprender a descontar las obligaciones rígidamente comprometedoras de compensación por los servicios y disponibilidad de los padres si no hay una liberación de dicha obligación el adolescente no estará capacitado para liberarse él mismo y utilizar su potencial por ejemplo en el proceso de evaluar y asumir compromisos hacia los pares y la futura pareja sin embargo para alcanzar un nuevo equilibrio debe tener lugar un prolongado proceso de negociación de acuerdos entre el adolescente y sus progenitores a menudo dicho proceso es soslayado mediante actos que supuestamente han de resolver en forma mágica los conflictos propios de la emancipación la repentina separación física o el ofrecimiento de exoneración por medio de la conducta autodestructiva del adolescente pueden tener este significado actos tan precipitados oscurecen el problema real haciendo que la lucha por la autonomía quede oculta por un tiempo para reaparecer con posterioridad cuando resulta aún más difícil evaluar y saldar las obligaciones pese a que los conflictos de lealtad son significativos en el proceso de maduración y separación del adolescente hay muchos otros problemas psicológicos de importancia el medio más respetable y lógico para liberarse de las obligaciones hacia los padres es convertirse uno mismo en progenitor así el joven adulto adquiere una excusa para saldar sus obligaciones hacia el hijo en vez de las que lo atan al padre sin embargo esta forma de resolución dista de ser tan afortunada como aparenta en nuestras ficciones sobre la parentalidad el supuesto de que el joven progenitor pueda compensar por completo la deuda a sus padres mediante los oficios que presta a las siguientes generaciones incorrecto está basado en una negación parcial y por consiguiente puede llevar a ulteriores conflictos la persistencia rígidamente inalterable de las pautas de desequilibrio del balance propio del libro mayor de mérito familiar puede escapar a la conciencia de todos los miembros la postergación de una resolución o del nuevo equilibrio puede enmascararse incluso más mediante la vinculación de uno de los miembros con alguien de afuera la investidura desproporcionada y excesiva de un cónyuge por parte de sus hijos puede dar como resultado la explosión imprevista de medidas reparatorias es bien sabido que el asesinato ocurre con mayor frecuencia entre las personas ligadas entre sí por lazos de parentesco de afecto las aparentemente inexplicables erupciones de violencia pueden hallar su explicación en el libro mayor de méritos multigeneracional la señora S una joven de 23 años recibió una apuñalada fatal de su padre cuando se aprestaba a dejar la casa de los progenitores tras haber tratado de reconciliarlos después de una pelea se mencionó también la circunstancia de que la señora S madre de dos niños estaba haciendo planes para festejar su tercer aniversario de bodas lo que resulta en verdad paradójico en esta historia es el hecho de que la joven haya sido herida de muerte en momentos en que cumplía el papel de hija devota acaso el ataque del padre tenía por destinataria a la madre se trató de un error y la hija murió en forma accidental puesto que el asesinato fue cometido con un puñal cuesta imaginar que la hija haya recibido la cuchillada por error en lugar de su madre no obstante si la pelea había tenido lugar entre los padres ¿por qué fue la hija quien recibió el castigo? teniendo en cuenta el sentido dinámico de la parentalización la historia no parece tan paradójica después de todo los preparativos de la hija para celebrar su tercer aniversario de bodas pueden a ojos de los padres aparecer como una ostentación triunfal e inmerecida del hecho de haberlos abandonado por supuesto todo progenitor tendría que sentirse feliz cuando un hijo se adapta de manera favorable sin embargo si para esos padres la hija era la personificación del propio progenitor y con quien sostenían lazos de dependencia a la vez que se sentían abandonados por ella entonces podrían culpar inconscientemente a la hija tomándola por reo por reo reo rea las constantes discusiones de los padres podrían así tener determinantes múltiples uno de estos últimos podría ser la de recuperar la perdida fuente de dependencia sus continuas peleas asegurarían la permanente intervención de la hija quien demostraba así su inquietud por los padres si se recurría a la hija en forma reiterada para resolver el interminable conflicto de los padres el hecho de recordarles a ellos su propia exitosa relación matrimonial tocaría su esencia dependiente convirtiendo a la hija parentalizada en culpable implícita observada bajo esta óptica la circunstancia de que el padre apuñalara a su hija sería una consecuencia natural de la desesperada avidez de parentalización de ambos padres reforzada por el derecho profundamente sentido de restaurar la justicia aflentada la discusión de los padres podría haber sido exteriorizada sobre la hija a partir de la propia imagen de sus progenitores y desplazada de manera secundaria sobre cada uno de ellos en el calor de la discusión tal vez el desplazamiento secundario se haya derrumbado en el padre la forma implícita de compartir la justicia de los dos progenitores puede haber extinguido la culpa del padre por el asesinato ¿cuál es el lugar que ocupa en la teoría de las relaciones lo que en el marco individual se describe como fortaleza yoica? la reafirmación de la individualidad entra en conflicto con la consideración de las obligaciones determinadas por la lealtad ¿o pueden ambas reforzarse mutuamente? las relaciones y funcionales en especial las configuraciones de lealtad perniciosas no brindan apoyo al individuo sino que más bien lo explotan de acuerdo con el tiempo y la configuración total de la relación la deficiencia cualitativa en una relación entre padres e hijos puede ser tan dañina como la temprana pérdida de los padres en general se acepta que la muerte y otras formas de carencia temprana disminuyen en los hijos los recursos de autoestima y competencia funcional en años posteriores naturalmente hay cabida para la reparación de las pérdidas sea por medio de las reservas innatas del hijo o mediante influencias compensatorias en sus otras relaciones formativas circunstancias afortunadas pueden ayudar al individuo a salvar la brecha de confianza y dependencia y desbaratar los efectos de lo que podría convertirse en una congoja patológica y mutiladora por ejemplo el hecho de que el hijo se culpe por la muerte del progenitor el hijo que en realidad tiene una baja estima por su padre es probable que salga peor parado que el que pierde a uno amado y respetado el progenitor espoliador manipulador de modo injusto y quebrado en sus relaciones coloca sobre el hijo una carga implícita que lo lleva a tratar de restaurar la imagen paterna antes que ese hijo pueda lograr justicia en el trato recíproco tal vez el obstáculo más pesado en la hoja personal del balance de méritos sea el desprecio por los propios padres al tener que ser leal frente a una situación de poca estima por un progenitor el individuo experimenta un continuo agotamiento de sus reservas de confianza en muchos casos trágicos los hijos protestan por el menosprecio de sus padres sin ser oídos o siquiera advertidos la lealtad del hijo parece malgastarse sin recibir confirmación por ende los conflictos de lealtad son obstáculos más vitales y arraigados de manera profunda para el individuo que los de comunicación atrapado en una situación unilateral de lealtad uno tiende a escapar mediante la negación los actos rebeldes desde la lealtad o la elección de una víctima propiciatoria en otra forma de relación como el matrimonio por ejemplo por medio de esas soluciones indirectas la persona se ve implicada en una falta de autenticidad más profunda que puede incluso socavar su integridad en un matrimonio proyectivamente acusatorio uno está desgarrado entre la creciente culpa por la destrucción y la decreciente esperanza de una resolución valedera del conflicto original la muerte de un progenitor pone fin a la posibilidad de hacer un ulterior balance de las obligaciones en el sentido de que no hay más posibilidades y de ahí la obligación de volver a equilibrar el balance mediante la acción directa aparentemente la muerte parece traer alivio sin embargo ella también puede agravar el sufrimiento propio cancelando toda esperanza de indultar obligaciones cargadas de culpa hacia el progenitor muerto en dos casos en que sendas mujeres habían declarado tener baja estima a sus madres por ver en ella personalidades excluyentes espoliadoras y negativas la muerte de las madres produjo resultados distintos en la única sesión en la que fueron vinculados sus padres la señora madre de tres niños atacó a su madre haciéndole al blanco de sus acusaciones y de su cólera vindicativa la mujer señaló cuán profundamente herida se había sentido cuando su madre no la había invitado a ella y a sus hijos a pasar en su compañía un día de feriado religioso mientras su marido estaba fuera de la ciudad en medio de su descarga emocional la señora apenas si pudo escuchar los argumentos que esgrimía la madre en autodefensa la madre murió unos meses después en forma inesperada sin embargo diez días antes del fallecimiento de la señora y su madre sostuvieron lo que la primera de ellas describió como la única buena conversación que ambas tuvieron jamás tras el fallecimiento la mujer asoció su ira y frustración al hecho de que el destino no le había permitido mejorar la relación con su madre y aún consideró seriamente la posibilidad de entablarle juicio al médico de la madre por negligencia el duelo hizo que la señora imprimiera una nueva dirección a su desveñoso resentimiento en vez de culparla a la madre ahora atacaba a otro su padre su hermano marido hijos y a los terapeutas buscando el único consuelo que estaba a su alcance programó visitar al único pariente vivo que quedaba de su madre un anciano de 78 años ella esperaba descubrir por ese intermedio circunstancias que podrían explicar y exonerar las supuestas fallas de la madre en la medida en que la culpa pudiera rastrearse en situaciones preexistentes la señora podría absolver a su madre de parte de la culpa y la vergüenza asimismo ella jugaba en forma continua con la posibilidad de buscar un chivo emisario en la terapeuta la señora B alentaba sentimientos bastante similares hacia su propia madre y se mostró profundamente pesimista en torno del proyecto de mejorar jamás a sus relaciones en el curso de la terapia familiar descubrió que su madre estaba enferma de manera fatal en tanto que dicha circunstancia limitaba el margen de tiempo que podría permitir cualquier mejoría de la relación la inminente pérdida actuaba de estímulo para relaborar las oportunidades aún existentes cuando la madre desarrolló una mayor dependencia física hacia ella la señora B pudo transformar su actitud hacia la progenitora pasando del anterior desprecio y resentimiento del amor la reversión de la dependencia y respeto la muerte se produjo como una forma de alivio aceptable que permitió a la señora B afirmar perdí a mi madre pero he ganado una madre como los problemas de equidad justicia y lealtad nunca pueden resolverse de manera plena en ocasiones todos debemos recurrir a la evitación defensiva y la negación de la reciprocidad sin embargo en algunas familias estos mecanismos defensivos se convierten en medios casi exclusivos de enfrentar los conflictos de lealtad el crecimiento y la individuación se torna casi imposibles en el contexto de relaciones que llegan a atar hasta tal punto a los miembros de la familia que pueden cultivar en forma mutua el desconcierto y la caótica falta de sentido con la finalidad de perpetuar su vínculo simbiótico como si estuvieron obligados a no concluir nunca ninguna tarea ni dar por cerrada ninguna cuestión significativa las familias pueden entrar en convivencia para impedir que desaparezca algún tipo de aflicción y por ese medio resistir de manera conjunta todo cambio o crecimiento emocional de cualquiera de sus miembros además pueden insistir en las cuestiones materiales el éxito rendimiento escolar etc en forma repetitiva y poco productiva en un esfuerzo por evitar la resolución de las obligaciones de lealtad los hijos adoptivos son víctimas de una mistificación inevitable cuando crecen el acto de dar un niño en adopción es secreto con que la mayor parte de los organismos a cargo de la adopción manejan los datos sobre los padres biológicos y la necesidad de proteger a la familia adoptiva tienen las características propias de una desmentida en parte por ese velo de negación para muchos hijos adoptivos es casi imposible resolver su conflicto de lealtades respecto de la pareja de padres que les dé algo de manera más auténtica y por consiguiente merezcan su devoción si se ponen de parte de una de las parejas de progenitores tienen que ser desleales hacia la otra a menudo sin conocer los criterios y medida de su endeudamiento comparativo en tanto que es racional presuponer que la temprana adopción puede crear una situación psicológicamente igual a la de la parentalización natural un detenido estudio de las familias adoptivas demuestra que la situación es más compleja cuando los hijos descubren que han sido adoptados comienza a crecer en ellos la curiosidad por las razones que llevaron a sus padres naturales a abandonarlos ¿cómo confiar en ningún padre adoptivo si no pueden confiar en sus padres naturales? por añadidura la paternidad biológica no puede disociarse de una devoción profunda aun cuando sea conflictuada de acuerdo con las fantasías del hijo acerca de los misterios del embarazo el nacimiento y otros tempranos oficios biológicos de los padres naturales los padres adoptivos pueden aparecer como seres que usurpan en forma indebida derechos y títulos exclusivos el hijo adoptivo tiende a desarrollar un mito acerca de los padres reales que parecen malos por el hecho de haber abandonado a su pequeño hijo este puede creer que se vieron obligados a ello contra sus propias inclinaciones afectivas en ese mito impulsado por la expresión de deseos los padres naturales pueden convertirse en personas intrínsecamente buenas con quienes el hijo puede sostener singulares y misteriosos vínculos de lealtad de esta manera los lazos de sangre pueden ser más fuertes aunque el hijo nunca haya conocido a sus padres reales tal vez el hijo adoptivo tenga que pasarse toda la vida aprendiendo a balancear el mito de la superioridad de los lazos de sangre con la realidad de las obligaciones contraídas hacia los padres adoptivos por su parte estos últimos tienen que resolver la ambigüedad existente entre la certidumbre inicial que alentaban acerca de sus derechos y compromisos parentales por un lado y el hecho de no haber proporcionado las correspondientes oficios biológicos por el otro además si también hay hijos naturales en la familia finalmente todo el mundo siente la diferencia que implican los lazos de sangre a pesar de tener las mejores intenciones los padres adoptivos tendrán que basar su devoción paterna al menos en una negación parcial de los hechos un hijo puede fracasar en todas sus relaciones sociales externas y hacerlo paradójicamente con la finalidad de salvaguardar su leal adhesión a la familia todo el espectro de la nosología psiquiátrica individual ejemplifica la amplia gama de categorías posibles de dicho fracaso psicosis fobia a la escuela fallas de aprendizaje delincuencia etc a cambio de su lealtad familiar profunda se permite a la prole simbiótica y esquizofrénica consagrada a perpetuidad a la familia que se muestre con frecuencia irrespetuosa y ofensiva con los progenitores la persona que se casa con un ser física social o intelectualmente inferior tal vez concierte sin saberlo un intrincado acuerdo entre el fracaso personal y el logro sacrificado al principio la deslealtad que se le imputa por haber abandonado a la familia nuclear se ve contrapesada por la carga autoinfligida y la sacrificada generosidad para con la pareja impedida sin embargo hemos trabajado con mujeres que a modo de desafío se casaron con hombres psicóticos o físicamente impedidos solo para descubrir la fuerza de sus compromisos de lealtad no resueltos con su familia de origen muchos años después su autojustificación moral surgía del autosacrificio a la manera de un mártir las hunde en una frustrada ambivalencia a medida que otras motivaciones de reafirmación de sí mismo comienzan a introducirse en su matrimonio su sacrificio puede perder todo efecto el balance interno de méritos se inclina en dirección de la culpa por la deslealtad hacia las propias familias de origen antes la lealtad la deslealtad estaba enmascarada por una sacrificada devoción ahora puede establecerse un nuevo balance mediante la frustrante hostilidad y el cruel rechazo del cónyuge los actos delictivos reales o supuestos cometidos por la prole pueden servir para unir a padres enemistados y de ese modo desviar la atención de su mutua tendencia a la destrucción a menudo la clave del tratamiento familiar de jóvenes abiertamente rebeldes consiste en hacer aflorar las formas en que se mantienen consagrados a sus padres el entrelazamiento de pautas de relación rebeldes en la superficie aunque leales de modo profundo siempre tiene una compleja estructuración multigeneracional un sistema trigeneracional de exoneración se puso de manifiesto en una familia en la que la rebelión adolescente del padre y el abandono de la traición religiosa de la familia se veían aumentados por la conducta y los planes matrimoniales de sus dos hijas con hombres de distinta raza y religión fue debido a la deslealtad de las hijas que el padre comenzó a enfrentar sus propios conflictos de lealtad no resueltos con sus padres las peleas continuas e ininterrumpidas entre marido y mujer además de ser resultantes de las motivaciones personales de cada cónyuge por lo común están determinadas por las reglas fundadas en la lealtad del sistema de retroalimentación homeostática de la diada matrimonial al rechazarse mutuamente y rechazar el matrimonio los cónyuges que pelean demuestran sin saberlo su lealtad incólume hacia sus familias de origen la impotencia la frigidez y la eyaculación precoz pueden equivaler todas ellas a actitudes encubiertas de deslealtad hacia el cónyuge para subrayar la lealtad invisible hacia la familia de origen a menudo puede demostrarse que ciertos problemas manifiestos en las relaciones heterosexuales giran en torno de lealtades ocultas hacia los propios padres en los siguientes casos la culpa no resuelta por la deslealtad hacia uno mismo de los progenitores es la base de la elección autoderrotista de pareja inconscientemente determinada o de fallas en el funcionamiento sexual la señorita C una joven de color fue a ver a su terapeuta individual a raíz de una emergencia se había cortado a más muñecas aunque no en forma profunda debido a su inminente separación de Joe un joven blanco que planeaba dejar la ciudad para ingresar a la facultad de medicina la muchacha sostuvo estar sola por completo ya que su única relación era la que había sostenido con Joe con quien tenía esperanzas de casarse sin embargo la señorita C indicó que se había encontrado en situaciones similares con una serie de hombres jóvenes incluyendo al padre de su hija de tres años cuando el consultor familiar preguntó si sería posible incluir a la madre con el fin de investigar esa relación la joven se negó sostuvo que no tenía ningún trato con la madre todo cuanto a su progenitora diría era que lamentaba que la vida de su hija volviera a estar embrollada no obstante nos dio otro indicio de lo que pasaba la madre había estado celosa de sus relaciones con todos sus novios el especialista en terapia familiar sugirió que la señorita C estaba más vinculada con su madre de lo que ella admitía tal vez estaba empeñada en una guerra fría contra aquella tratando de herirla por intermedio de todos sus novios en ese punto en un tono de voz asombrosamente espontáneo la señorita C recordó un sueño reciente en el cual se sentía muy enojada con su madre por prestar esta más atención a una amiga suya que a la señorita C agregó que había sentido exactamente el mismo tipo de cólera contra la madre en el sueño que contra Joe cuando este mencionó por primera vez a su nueva novia la autoderrotista trayectoria romántica de esta mujer puede conectarse fácilmente con maniobras repetitivas de celos dirigidas a renunciar a su profunda lealtad hacia la madre en tanto que lograba poner celosa a la madre con todos sus novios la elección autodestructiva de amigos ayudaba a contrapesar sus obligaciones de lealtad cargadas de culpa las amistades llevaban en sí mismas su propio castigo la señora D asistió a una sesión de evaluación en el curso de la terapia familiar debido a un serio problema conyugal durante varios años se había mostrado desinteresada en lo sexual había pensado abandonar al marido aunque sostenía no tener relaciones con ningún otro hombre con anterioridad había sido remitida para tratamiento psiquiátrico debido a una ulceración en el bajo abdomen ella casi se mostró divertida cuando recordó que durante un tiempo había ocultado su embarazo e incluso su casamiento a sus padres agregó que desde el comienzo de su matrimonio siempre que su madre estaba en la casa le resultaba imposible tener relaciones sexuales con su marido la frigidez sexual era la primera defensa de esta mujer debido a la culpa que le generaba la deslealtad que había cometido respecto de sus padres y sus intentos de separarse eran la segunda defensa la señora la señora una mujer de 38 años se estaba recobrando de una reciente histerectomía en presencia de su hija de 20 años le dijo al terapeuta que no le había preocupado el hecho de perder su funcionamiento sexual describió un reciente sueño sexual como prueba de que todo andaba bien la hija añadió que ella había tenido experiencias similares tanto en los sueños como con otros hombres sin embargo siempre había sido frígida con su marido añadió que tenía que estarle agradecida a la madre por haberle proporcionado un buen equipo durante todo el examen de sus relaciones la hija pareció acusar una fuerte dependencia respecto de la madre el aspecto negativo de su mutua ambivalencia se contrapesaba mediante su compartida desvalorización de los hombres y el sacrificio que había hecho la hija de su matrimonio supuestamente insalvable su incapacidad para comprometerse con el matrimonio era un acto de devoción inconsciente hacia su madre el hijo de padres que pelean en forma constante puede sentirse herido rechazado sobre estimulado o deprimido no obstante en el nivel de compromiso relacional el hijo tiende a sentirse obligado a salvar a los padres y su matrimonio de la amenaza de destrucción la hija de un matrimonio que siempre discutía estuvo presente en las sesiones de terapia familiar solo durante las vacaciones ya que asistía a la universidad fuera de la ciudad cuando se le preguntó por su vida social en la universidad activa aunque bastante incoherente dijo que era incapaz de consagrarse a una amistad o salir con muchachos porque siempre pensaba en sus padres como ya no estaba cerca para ayudar o proteger a sus progenitores le preocupaba la posibilidad de que se divorciaran o de que su salud corriera un grave riesgo y y y y y y y y y